Atención ¡Ay, amor! Esa es la doce Esa es la recita Y mi fe se detendía De ti te encanta para mí Yo me lo voy a dar Para mi felicidad Yo me veo muy callado Con mi fe se enamoró Y mi fe se detendía ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Te busco y te encuentro ¡Ay, Garrido! ¡Para Pineria! ¡Feliz, feliz, cumpleaños! ¡Y las manos arriba, arriba! Saltando, saltando, saltando ¡Vamos! ¡Voy, amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy, amor! ¡Voy, amor! ¡Voy, amor! ¡Voy, amor! Para el perdida Y yo me llamo y bailando Con mi sedes en el salado Y si yo era de alegría ¿Dónde me ha estado? ¿Dónde me ha estado mi amor? ¿Dónde me ha estado? Compartiendo Esta hermosa mamá sin convertileria La hermana compañero de tu mamita Que te da la dicha Dios te da la dicha de tenerla Y a todos tus lindas, amistades y familiares Vamos a compartir los sinazos Ay amor En la soledad de amor En la soledad se le cuenta Mi tío llorando Se encuentra parado Se encuentra parado Porque somos Chocos Arantes Y tu son De la cumbia Buenas chicos Buenas chicos Oh Canta Chocos Arantes En la soledad se encuentra un muchacho Y tu triste olor Con tu amor Y tu triste olor Y tu oscura Se encuentra un chica Arrepentida De su vagidad Son dos hijas De la herida Que le sucede A los heredores Y yo quisiera Que este fruto Existiera Solo de mi amor Tan solo quiero que este mundo Existe el amor Carlicos La gente hermosa y los amargos La gente rica imperial Van a venir a Santa Cruz Van a venir a Santa Cruz Van a venir a Santa Cruz con cariño ¡Vamos! 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 La soledad se encuentra un muchacho Triste olor Triste olor Ojo En la oscuridad Se encuentra un muchacho Arrepentida De su vagidad Son dos hijas De la vida Que le sucede A los heredores Y yo quisiera Que en este mundo existiera solo de mi amor ¡Ay, ay! ¡Conidón de alegría y sabor! ¡Arriba, arriba, lobocitos! ¡Arriba, arriba, las chelitas! ¡Y para que quede, con mucho, mucho amor! ¡En el bien! ¡No le tomen chicas solteras! ¡Arriba, arriba, solteritas, solteritas! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Solteras con que haya o sin que haya! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahora con el cuento, buen trinco! ¡Arriba las solteras con la gente de Maravé! ¡Dónde están mis amigos que no los veo! ¡Dónde están Carlitos que no los veo! ¡Banamá, barro, 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 barro! ¡Con mucho, 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 mucho! ¡Buena, Pichito! ¡La gente de Maravé! ¡Arriba, Maravé! ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Y ahora te encuentro muy enero, nadie ha venido a visitarte Nadie ha venido a visitarte Nadie cuando te vienes, a la tierra, siempre 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 cuando ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si te da tu bono, está contigo ¿Sí o no, cardigos? De arriba en amarillos, arriba en la que te posee los ricos amargos A ver qué rico en la vaina, a ver qué rico en el interior Padrillo, yo, yo, yo Para mi vida, yo, yo, yo Y lo ganamos ¿Cómo? ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están los pies? Y ahora me encuentro muy viejo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos A ver qué rico en la castilla Si el que tiene Cuando tienes ¿Cuánto tienes, cuánto vales? A ver qué rico en la vida Para tienes nada vales Todo es mi interés Cuando tienes y cuánto vales A ver qué rico en la vida Para tienes nada vales Todo es mi interés ¡Eso! ¡Vos a disfrútenlo! ¡Buena FSI! ¡Cumbre años! ¡Ay, ay, qué rico! ¡Vamos! ¡Carlinos! Para que sigas más hoy, ¡Causita José José! ¡Buena coste! ¡Ay, qué rico! ¡Rigo! 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 ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, a partir de aquí! ¡Disfrutan por supuesto! ¡Tenemos los visitazos para todos, viejita hermosa!